Nunca se es demasiado joven para ser fan de un BMW. Cada año, tres millones de visitantes acuden a su central en Múnich para ver los últimos modelos. Por ejemplo, el nuevo Coupé M4, con un precio de salida de más de 70.000 euros. Los compradores también pueden recoger aquí su nuevo auto. En el área de BMW Premium Selection, un experto explica cómo funciona cada detalle del coche nuevo. Una atención personalizada. Es importante que el primer contacto sea especial. Mi trabajo es adaptarme a cada cliente. Por eso tengo que saber rápidamente qué tipo de persona tengo delante de mí. Tichao ha venido expresamente desde el sur de California. Le encanta el sonido del motor de su M4. Quédese en el centro para escucharlo en estéreo. Esta es la razón por la que quería un BMW. Todo es cuestión de potencia y de estatus. Conducir un BMW es sinónimo de éxito, de éxito personal. Y yo quería eso, mostrar que he tenido mucho éxito. Ese es otro motivo por el que me he decidido por un BMW. Al lado del concesionario central, la planta de producción. Marcus Heinrich es un cliente habitual. Acaba de comprar su noveno BMW. Con su familia va a visitar la fábrica. Es muy emocionante ver lo complejo que es construir un auto como este. Solo en la carrocería hay casi 500 piezas. Siempre me impresiona ver lo bien que funciona todo el conjunto. El producto final cuesta más de 70.000 euros. Pero en momentos como este, el dinero no es importante. Súper, perfecto. Sensación de libertad, genial. Estamos celebrándolo, saber que nunca más se va a ver tan hermoso. Tichao ha venido con sus padres. Con una campaña de descuento del 5%, el distribuidor de Estados Unidos lo convenció para recoger su auto personalmente. Tichao invirtió el dinero que se ahorró en el viaje a Alemania y ahora planea visitar Baviera al volante de su nuevo auto. Baviera al volante de su nuevo auto.